y aquí tenemos el T-PES ya beneficiado listo para... ahora vamos a pesarlo para no decir mentira de nada vamos a ver cuánto pesa el asiento aquí mismo en la bolsa va ahhh que tiene esto aquí? metelo entre la bolsa es para la luz ah, bien bello no grabaste eso que ridículo es 4 kilos te dije 4 kilos exacto 4 kilos 4 kilos 100 4 kilos 100 hablamos entonces 5 kilos 0 si 6 3